¿Queríamos tocar una copia? ¿Cuántas roditas que te van a atrasar, hombre? Hay un plan especial para mi... Para el primo Héctor, compadre. ¿Mero que sí? Eso es todo, compadre. Saludarse, mi compa. Y dice mi compa José. ¿Esto qué dice? Tómene, bonito primo, destape el otro, viejo. Hay el ladí por la calle. ¡Y arriba, Chihuahua! ¡Mieras que Dios se siente! ¡Suéñale, carnalero! ¡Dorengo! ¡Ajá! ¡Woo! Hay el ladí por la calle. Vieras que feo se siente Ahora maldito Después que fui su marido Y me cambió de depente Vení porque por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y volver que en mí lo piense Allí en la vida en la calle Andaba toda copiada Tenía sus ojos malos Debería su boca y de chal Y en mí me alas y en las almas Y desde sus manos caldas Me di media vuelta Tal vez podía perdonarla ¡Ale, ale! Ayer vino por mi casa Que le tendría la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy un hermano Yo curando tu herida Luego te me vas a olvidar Luego te me vas a olvidarlo Luego te me vas a olvidarlo Allí en la vida en la calle Andaba toda copiada Y ganas de abrazar Y desde mi pecho mi mano Mejor me di media vuelta Tal vez podía perdonarla ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Con permiso y ganas ¡Ale, ale!